No me digas eso, por favor. Entonces, ¿a qué ibas? ¿A qué ibas como funcionaria? La exdirectora de gobierno ahí en Querétaro fue tendencia en redes sociales luego de compartir historias donde relata como yo de la dependencia ante la insistencia de los ciudadanos para reunirse con ellas. No, 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 de plano. Era más facho que otra cosa. Tenemos la imagen, ¿no, mi estimado Abrancito? Tenemos la imagen, ¿no? Vean la cara de esta funcionaria, muy guapa y todo lo que quiere, pero no funciona. Entonces, en caliente, en seco, la tenían que correr. Ella se llama Cristina Niño de Rivera, directora del gobierno de Querétaro. Fue tendencia en redes sociales luego de subir un video donde narró cómo había huido de la dependencia ante la insistencia de los ciudadanos de reunirse con ella en el último día del refrendo vehicular. En la Plataforma X circuló un video donde se vía a la joven contar cómo fue que nadie se dio cuenta que ella era la encargada precisamente del despacho ¿Tenemos ahí lo que dijo la funcionaria, mi estimado Abrancito? ¿O no tenemos video? No tenemos video. Hoy huí de la oficina porque hoy es el último día para refrendar y todos y es que se me olvidó el tiempo. Por favor, me comprometo y no. Los requisitos son los requisitos. Pero me da mil risa porque hay mucha gente que no sabe que yo soy la directora de gobierno y me ven chiquita o no sé, dijo la funcionaria. Pues sí, sí, se ve chiquita, ¿no? Se ve chiquita, mi estimado Abrancito. Sí, sí se ve chiquita. El caso es que lo hizo como que a manera de broma. Yo no sé qué estaría pensando. Y le dicen, no, mi hijita, pues aquí estás para que funciones. No para que dejes de funcionar. Y ya la corrieron en caliente y en seco. Por lo anterior, el gobierno de Mauricio Curi calificó como reprobable lo expresado por la obra exfuncionaria e informó que el órgano interno de control ya estableció y tomó cartas en el asunto, aunque momentos más tarde se informó sobre su destitución precisamente en el cargo. Pero ¿quién es Cristina Niño de Rivera? Quien ocupaba más bien el puesto de directora del gobierno en la Secretaría de Gobierno del Estado de Querétaro. Bueno, es licenciada en Derecho, más bien dicho, por la Universidad Autónoma de Querétaro y tiene una maestría de Políticas Públicas del ITAM. Pero bueno, en la maestría no le enseñaron que lo primero que hay que atender, estando en los cargos públicos, es precisamente al ciudadano. Y es lo primero que se le olvida precisamente a muchos, muchos políticos. Gracias. Gracias.